bienvenidos aquí con este pequeño adelanto para bloqueo de clientes morosos por simple quest aquí pueden apreciar que tenemos a un cliente suspendido con un comentario y con el nombre de youtube lo importante de esto es que podemos colocarle comentarios y si movemos por error a ese cliente al momento que nosotros activamos a ese cliente regresará al estado de en la casilla que pertenece en este caso es el número 8 y como vieron le colocó un comentario el vencimiento es julio 6 disculpen que está estoy dando con el celular no importa donde coloquemos al cliente al momento de realizarla la activación regresa al lugar donde pertenece ahí está también si nosotros voy a más bien voy a colocarle una fecha ya expirada y como tiene un intervalo de 10 segundos al momento que nosotros nos quedemos sin energía eléctrica y el rv vuelve a encenderse y si esa fecha y la hora ya ha sido expirada lo va a suspender es la ventaja de esto ahora si volvemos a activar lo regresa y en 10 segundos ahí está ha sido suspendido le colocó también este el comentario no importa donde coloquemos a ese cliente el script hará su trabajo en regresar al número donde pertenece así podemos tenerlo tener tener nuestros clientes de lo mayor ordenado posible